Yo llevo dos años haciendo videos. Los seguidores de Pala estaban llamando a la estación diciéndole que la tenía secuestrada. La policía vino, me arrestó en mi casa. Se está haciendo el mártir, él no está contando las cosas como son. Sí me maltrató. O sea, pistolas, pastillas. Ella no está sola, nosotros como fans de ella la vamos a proteger, siempre la estamos defendiendo. ¿Pero quién los manda a usted a proteger a quién? Mi mamá al momento está en un hospital mental y va a ser el cumpleaños de 16 años de mi hermanito. Se mató el chamaco. Después de seis meses de llevarla a hospitales y no dio ningún resultado. Para nada. Nosotros decidimos buscar a Nora, la actriz. Yo no soy psíquica, yo estaba actuando con la señora. Pues hace un mes Nora le contó todo, la verdad. Dos mil dólares yo no los gano en una noche. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas. El final del tour de la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre aquí haciendo. No me importa tu raza o tu sexo, si tú estás triste y acongojado, en el hechito a caso cerrado. No me importa tu raza o tu sexo, en caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor estadounidense Mark Twain dijo, Una mentira puede darle la vuelta al mundo antes de que la verdad tenga tiempo de ponerse las botas. Un cordial saludo y bienvenidos a caso cerrado. Una mentira dicha mil veces puede convertirse en una verdad. Y eso pasa muy a menudo, especialmente en este mundo que estamos viviendo. Vamos a recibir al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Esta mujer es un fraude y yo fui el que perdí aquí. Yo he tenido que sobreponerme, él me perjudicó. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Ok, Ángel, estás demandando a Paula. Correcto. Dime quién es, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Doctora, Paula es mi exnovia. La estoy demandando por difamación. Ok. Le estoy pidiendo la suma de 10 mil dólares para sacarme del lío este legal que me ha metido por ninguna razón. Hace dos años nosotros creamos un negocio, un canal de YouTube. ¿Mi canal de YouTube? Nuestro canal de YouTube. Ok. Donde ella subía videos tutoriales, como baile de zumba, cómo aplicarse maquillaje, cosas modernas que aplican más para mujeres, pero en general. Ok. Entonces yo, estudiando administración de negocio, encontraba a todos los clientes, todos los sponsors. So, teníamos, imagínate que llevábamos a un millón, un millón de seguidores. Ah, qué bien. Pero eso es mi trabajo. Entonces estábamos siendo súper bien, pero llegó un punto en tiempo que ya el contenido de los videos no eran igual. Perdimos clientes, perdimos sponsors, ya por eso los separamos. Me botó del apartamento y de todo me botó de su vida. Ok. Entonces yo decidí olvidarme igual y igual que el canal, como quiera. Entonces unos días pasaron y ahí empecé a ver qué cosas extrañas me pasaban. Yo caminaba por la universidad y en el pasillo me cogían contra la pared, un tipo, por el cuello y me decía, let it go. Y yo me quedaba frío como, ¿qué es esto? ¿Qué está hablando del loco este? Let it go. O sea, déjala ir. Déjala ir y yo, ¿qué está hablando del loco este? Al próximo día fui de compra en el mall y a chancletazo, a galletazo, con la cartera me metían por donde quiera. Mujeres que yo ni conozco. No fue hasta el fin de la semana esa que la policía vino, me arrestó en mi casa, me llevó hasta la estación y me interrogaron por tres horas que supe que los señores de Pala estaban llamando a la estación diciéndole que la tenía secuestrada. No uno, todos. Vean, Mándor, y ahí, ya pasó un tiempo, cuando la noche llegó, por fin. Bueno, la policía verificó que no tenías a nadie secuestrado. No venían a montar al aire. Y te soltaron. Entonces, llegué a la casa y ahí mismo abro la página de ella, el canal, y ahí veo todos los videos. De hecho, traje el primero, que este fue el primer video que ella subió después de que lo separamos nosotros. Vamos a ver qué fue lo que puso. Bueno, buenos días a todos mis seguidores. Quiero contarles algo muy triste que me tiene súper deprimida. Tuve una discusión súper fuerte con Angelitos, como todos saben, mi novio. No lo voy a volver a ver en los videos. Espero que no dejen de apoyarme y los veo en el próximo video. Ya en decir, esa discusión fuerte, ya todo el mundo crezca, empezaron a comentar qué pasó. Que de hecho, también traje la foto, vaya los comentarios que están haciendo los seguidores. Déjenme ver los comentarios, señor director. Dice, Paula, estamos preocupados. Déjanos saber si te podemos ayudar. Te tienen secuestrada. Y no hay aclaración. ¿Y qué tú crees? Ella no contestaba. Lo que seguía... Creciendo el furor. Subiendo videos. Y no le contestaba. ¿Qué van a creer Leo? Yo el centro de la atención. Yo el novio la tiene secuestrada, la está maltratando. ¿Qué van a decir? Ella alimentó la situación. Hasta que yo a un nivel extremo que ya... Para decirte era una película. Porque yo no lo creía. Ok. También traje otro video, para que tú veas, de un seguidor que cogió un video que ella subió y le hizo un edit a todo. Para que tú veas lo que está alrededor de ella. Déjeme ver, señor director. Con mis seguidores, estuve leyendo y mirando sus mensajes. Yo estoy bien, no me pasa nada. Solo trabajando mucho, haciendo mireo. Doctora, mira, no está morado ahora. Este video hace dos semanas. ¿Qué está morado? Usted me lo hizo. Hace dos semanas. ¿Qué es eso? O sea, pistolas, pastillas. Doctora, la pistola mi hermanito la utiliza para jugar. Pastillas, pistolas, hasta esposas. Doctora, fue una película. Usted estaba para que utilizábamos las esposas, entonces no se las venga a dar así de tanto. Ok. Entonces, por todas estas desavenencias que has pasado, todos estos malos ratos, estas amarguras, incluyendo ir a la policía, estás exigiéndole la suma a ella de 10 mil dólares. Claro. Porque aunque esto pasó, claro, imagínate, estábamos juntos nosotros por dos años y ella tenía un millón de seguidores. Hace dos meses de esto y ahora tiene dos millones de seguidores. Por eso es que usted es tardido. O sea, que esto llama mucho la atención. A la gente le gusta este tipo de drama. Ella está disfrutando de esto, del dinero, de la fama. Aunque no sea cierto. Seguro. Porque al final ella no está secuestrada. Claro. Y yo nunca dije que está secuestrada. Pero doctora, esa es su vida. Yo no me voy a meter en eso. Ahora, el problema mío es que fanáticos, hackers de ella me robaron la identidad. Y ahí, no tengo un kilo en el banco. Me arruinaron el crédito y por eso no tengo trabajo. Doctora, yo trabajo para un financial firm. Soy asesor financiero. Ok. Y ahora no tengo trabajo, me votaron por eso. Porque ahora no estoy en los requirements que tengo que estar. Ok, perfecto. Entonces necesitas 10 mil dólares para... Exacto. Empezar algo, ojalá. Empezar algo. Ok. Perfecto. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo tú sabes que son los seguidores de ella los que están haciendo esto y no fue ella misma? Perfecto. Aquí tengo los comentarios de ellos mismos, escribiéndolos en su canal. Y está, doctora. A ver. Pauna, eres nuestra diosa. Este es el vengador hablando. El vengador. Este mensaje es para Ángel, tu novio cobarde. Este no tiene autografía ninguna. Novio con B alta y cobarde con B corta. Te robamos la identidad por abusador con H. Es que la gente ya no sabe ni escribir. Te robamos la identidad por abusador. Podemos ir más lejos. Cuídate. Es una amenaza directa. Ya, amenaza la cara, Iván. Parece que te están amenazando en serio. Cuídate, Paula. Ok. Son ellos mismos. Por eso. No cabe duda. Ok. Doctora, le estoy exigiendo. Perfecto. ¿Cómo respondes, Paula? Doctora, primero que todo, yo no tengo nada que ver con lo que le está pasando a Ángel. Doctora, yo llevo dos años haciendo videos. Y hasta apenas hace dos meses, por culpa de este imbécil, yo empecé a perder seguidores, sponsors y todo lo demás. Déjeme hablar. ¿Por qué por culpa de él? Porque él, o sea, nosotros teníamos muchísima gente. Y yo hablé con uno de mis sponsors y le dije, ven, ¿qué pasa? O sea, tú me has apoyado a mí por más de un año. O sea, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que tu novio Ángel vino y habló con nosotros y nos dijo que a ti ya no te interesaba más seguir con nuestro producto. Y le dije, yo nunca hablé con eso. Él a mí, él nunca me dijo nada de eso. Entonces, yo voy a la casa, hablo con Ángel y le digo, Ángel, o sea, ¿qué pasó con el sponsor? Y me dice, es un producto que ya no servía. O sea, doctora, no servía para él. No sirve, no trae dinero. ¿Para qué yo quiero eso? Porque es un producto que todo el mundo consume, que a la gente le gusta. Entonces, nosotros nos peleamos muy fuerte y yo lo mandé para el ***, me quedé con mi negocio porque yo era la que trabajaba en él. Yo aquí tengo la evidencia, yo tengo una enfermedad que se llama fibromialgia. Es una enfermedad que ataca los músculos. ¿Qué enfermedad? ¿Doctora, ya se va enferma? ¿Tú no va enferma? Doctora, aquí donde usted me ve yo estoy enferma. ¿Loga, seguro? Pero yo no me voy a dejar morir. La fibromialgia no se ve con la vista de un dolor de hueso. Yo no me voy a dejar morir, que eso es lo que él quiere. O sea, yo hasta hace dos semanas dejé de tomar mis, aquí tengo la evidencia, yo hasta hace dos semanas dejé de tomar mis medicamentos. Diciendo que la fibromialgia te vino por el estrés de toda esta situación. Claro, doctora, porque es que es mi trabajo. O sea, yo soy youtuber. O sea, yo formo seguidores y cuando hago mi trabajo, o sea, eso es lo que nos da la plata. De la plata que nosotros los dos comíamos, los dos vivíamos, por eso yo lo eché de la casa. ¿Por qué? Porque, o sea, por un lado dice, mi amor, te amo y te adoro y por el otro lado metiéndome una puñalada diciendo que, o sea, que los sponsors no sirven. O sea, doctora, él todo lo está haciendo es por ardido. Ok, escúchame esto. De todo lo que he oído hasta ahora, hay una cosa que me preocupa, severamente. Tú dices que tú no has provocado nada de esto, pero tú tampoco aclaraste nada de esto. Así que cuando regresemos de este corto receso, ustedes tienen testigos, ¿verdad? Sí, doctora. Yo quiero que tú me respondas porque no aclaraste. Me respondes después de este receso. No se vayan, regresamos enseguida. ¿Qué? Doctora, ¿esos son los locos? Yo estoy esperando abusador. Era un abusador. Ese hombre lo que está enamorado. Es un programa tuyo. Es un programa tuyo. ¿Eres un niño? Este caso es muy interesante porque es representativo, el primero del negocio que los chicos modernos hoy en día están haciendo. Yo a veces me pregunto, ¿de qué trabaja la gente hoy en día? No sé bien, no me queda muy claro en muchas ocasiones. Y van a ver, el mundo se está diversificando, los negocios, y mucho tiene que ver en las oportunidades que se presentan aquí. Ángel y Paula fueron novios. Él la está demandando por la suma de 10 mil dólares. Por propiciar, fomentar y no aclarar de que él ni la maltrató, ni la secuestró, ni le causó ningún estrago. Doctora, yo tengo una evidencia donde demuestra que yo sí hice un video diciéndole a mis seguidores de que yo no estaba secuestrada, de que Ángel no me hacía daño, ni nada. O sea, nada de eso. O sea, que en algún momento tú lo aclaras. O sea, yo siempre les dije, no me pasa nada, estoy muy bien. Pero doctora, es muy difícil. No, pero específicamente, que no estaba secuestrada. No, yo nunca dije que estaba secuestrada. Claro que no. Pero les aclaraste a tus seguidores. Y les dije, no, estoy secuestrada, no pasa nada. Tú me trajiste las imágenes. Yo tengo una evidencia donde demuestra que Ángel a mí sí me maltrató. Bueno, entonces vamos a ver esa evidencia. Aclárala a todo el mundo ahora que yo jamás no te he hecho nada. Díselo a todos los suscriptores. Díselo ahora, man. Doctora, ahí se ven cuando me atrujo. Díselo. No. You fucking always do this. Díselo a todo el mundo que no quiero. Just talk to everyone right now and doing nothing. Ahora díselo. No. Díselo. Doctora, después del que el jefe... ¿Qué pasó ahí? Doctora, una semana de amenazos de personas que no conozco. Lo único que fue que la senté, claro, estaba frustrada. ¿Qué va a ser? Tengo raves. Doctora, él se está haciendo el mártir, él no está contando las cosas como son. Ya, lo único que le pedí que ponga un video, por favor, que soy inocente. Cuando les digo, estoy bien, él me lo hizo. Que soy inocente. No, en ese momento él me estrujó, doctora. O sea, eso fue lo único que yo pude agarrar. O sea, lo único que está haciendo, se está haciendo el mártir, él no está contando las cosas como son. Pasemos al testigo del demandante. Ok. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Jorge. Jorge. Traicionero. Respeta. Torre, el traicionero. Ya vi que tienes hasta alias el traicionero. Ok. Estás aquí apoyando al demandante. ¿Qué tienes que decir? Doctora, yo lo conozco a ellos dos desde hace muchos años, desde que éramos casi adolescentes. Mucho antes de que ellos estuvieran juntos. Y estoy aquí porque pienso que lo que está pasando a Ángel es una injusticia. Y estoy aquí en ese enmascarar a Paula, porque yo soy un YouTuber igual que ella. Yo no tengo creencia. Entonces estoy metido en ese mundo. Ok. Déjeme explicarle. Hace unos días atrás yo fui a visitar a Paula y estuvimos conversando. Y en esas conversaciones, ella se estuvo quejando mucho de que los seguidores le estaban bajando en la página. Y yo fue a comentarle que yo conocía una historia de otro YouTuber que fingió su secuestro. Y de esa forma, efectivamente, los seguidores se explotaron. Llegó hasta 5 millones. Sí, porque a la gente le encanta. Le gusta todo eso. Entonces, qué casualidad que después que yo le cuento eso. Que después de la idea tuya salió lo del secuestro. Y exactamente como se lo dije. Me parece que eso es un descargo de ella. Y me duele a mí no solamente como amistad de ella, sino como YouTuber. Porque yo estoy haciendo las cosas bien. Porque él quería que se acabara el canal de YouTube. Vamos a pasar al testigo de la demandada, por favor. Ay, mamá. O sea que tú también tienes un canal de YouTube. Sí. ¿Y qué haces tú en tu canal? Yo enseño tutoriales de bailar clases de salsa. Y como no tiene seguidores, por eso quiere echarme la culpa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Nicole. Nicole. Bueno, estás aquí apoyando a la demandada. Sí, estoy apoyándola porque yo vendo ropa deportiva. Y un día me pido a Ángel que sea el sponsor. Entonces, empecé a ser sponsor de Paula. Y después me viene y me dice, ¿Tenés ropa más ancha para que use Paula? Y le dije que no. Entonces, él viene y me dice, Bueno, no más negocio, no más sponsor, no más nada. Claro, la calidad era mala. No traía dinero. Perdón. ¿Para qué yo quiero eso? Espérate, deja que ella termine. Entonces, él me dice, Yo no voy a tener a Paula con ropa provocativa. Y entonces, yo, bueno, no más sponsor. Pero lo está haciendo por celos y por envidia en arruinarle el negocio a ella. Y en sí, está arruinando el mío también. Doctora, se le estaba colocando problemas porque los legis son apretados. Ok. Pero bueno, ya ellos se separaron. Así que ustedes pueden seguir haciendo negocio ahora. Bueno, ahora podemos empezar de a poquito de vuelta. Pero empezar de cero. Claro. ¿Tú tienes más testigos? Sí, señora. Pasemos al próximo. Y pásame también al señor Vicente Pimienta, que es el experto en redes sociales. Estoy velando. ¿Oíste? Doctora, esos son los locos. Estoy velando. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Déjame ver esto. ¿De dónde salió? Gracias. ¿Cómo te llamas tú? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Ricky. Ricky. ¿Y por qué entraste aquí con tanta guapería? ¿Qué te pasa a ti? Porque él es un abusador, doctora. ¿Abusador de qué? ¿De dónde tú lo conoces a él? Yo lo conozco a él desde los videos de ella. Yo veo los videos de ella. ¿Entonces tú no lo conoces a él? Yo los videos de ella los veo desde que ella comenzó. Soy súper fanático de ella. ¿Por qué? De la querida Paula porque ella me cambió la vida a mí completamente. Yo era un hombro obeso, un chamaco obeso. Era una persona obeso a mi vida. Ella tenía muchas complicaciones de salud. No salía a la calle con mucha confianza. Y desde que comenzó a ver sus videos, doctora, mi vida cambió completamente. Mi vida cambió mucho más confianza. Bajaste de peso. Doctor, obviamente ese hombre es lo que estás enamorado. Es un problema tuyo. Es un problema tuyo. ¡Eres un niño! Yo lo digo, es por el lado de inspiración. ¿Entonces qué? Ella a nosotros no da ningún tipo de órdenes. Ella no está sola. Nosotros como fans de ella la vamos a proteger. Siempre la estamos defendiendo. ¿Pero quién los manda a usted a proteger a quién? Nosotros porque la amamos, doctora. ¿Pero quién? Pero qué anormalidad es esta. ¿Hasta dónde estamos llegando? Yo estoy vuelta loca con esta situación. Vicente, ¿qué está pasando? Doctora, estamos viendo un fenómeno que nunca habíamos visto. Estamos viendo cómo la gente puede poner cualquier cosa en el internet, sea mentira, sea verdad, y cualquier persona lo ve, lo toma como bueno, y podemos ver como un fanático lo toma como bueno, puede cometer un crimen y todo esto es manipulado. Y las redes no hacen nada como para controlar esta estafa, estos fraudes. Doctora, lamentablemente las redes funcionan como un almacenaje. Entonces uno puede pagar alquiler para almacenar cosas dentro de este almacén, pero no necesariamente ellos pueden venir adentro y fiscalizarnos como un policía. Es una cosa social y tiene una responsabilidad moral. Y si alguien se queja de los videos, los denuncia, sí los quitan. Es reactivo, ¿no? No es una cosa proactiva que ellos están buscando constantemente. Entonces estamos viviendo con una información que hasta cierto punto es falsa, es manipulada y nos están manipulando y estamos jugando todos este juego. Qué triste, decisión del caso. Te voy a decir, porque esto yo lo tengo que tomar en base a la evidencia, lo que escucho, lo que veo, y aquí me quedó todo clarísimo a mí. Tú tenías para mí la obligación de claramente decir, me peleé con mi novio por razones que no les incumben a ustedes, no estoy secuestrada, ni siquiera lo impliquen. Borren esos comentarios porque eso es mentira. Estoy en mi casa sufriendo una enfermedad, poco triste con la ruptura, pero estoy perfectamente bien. Cuando me mejore les hago más viqueitos de maquillaje y videitos de baile. Pero yo estoy bien. ¿Qué hiciste tú? No aprovechaste el drama. Porque a la gente le encanta el drama. Y no aclaraste, no clarificaste, no desmentiste. No hiciste nada de lo que tenías que hacer. Por ende, yo considero que le debes a él los 10 mil dólares pagaderos de inmediato. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de caso cerrado. Mi mamá en el momento de estar en un hospital mental por culpa de Nora. No, no fue mi culpa tu madre estaba. Un hospital psiquiátrico. Yo no soy psíquica, yo estaba actuando con la señora y ese era el trato que teníamos nosotros. El propósito era de que ella hiciera creerle a tu mamá que él estaba bien en el cielo. Claro, doctora, estábamos tratando de ayudarla. Habíamos hecho de todo. La señora en ese momento, ella hizo un trato con el niño de que iba a recuperar su vida y se sintió bien. Y la recuperó, doctora. Y la recuperó.